Contigo Llegó Porque tú me eras tu amor Mi niña y mi universo eres tú Tan bella y tan tierna eres mi luna El fuego tan radiante que lleva tu corazón Mi niña hermosa Tú eres mi sol Por eso hay mil razones vida mía Te doy las gracias con esta canción Ninguna estrella he visto que te pueda regalar Todas son tuyas porque tu nombre es bondad Tú Por ser que libre trota Tan firme y tan valiente eres tú Alma de Dios Alma de Dios Tu canción Ninguna estrella he visto que te pueda regalar Todas son tuyas porque tu nombre es bondad Tú 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 Caña princesa hermosa Que hasta Que hasta Que hasta las mismas rosas validecen junto a ti Tú Tú, por ser que libre es trota, tan firme y tan valiente eres tú, alma de diosa. Gracias por ver el video.